Esto ya es una costumbre en la familia municipal, nosotros como todos los años estamos haciendo la tradicional entrega de cordero a todos los afiliados. Se está desarrollando con total normalidad, estamos por entregar más de mil corderos, creo que según lo que me decía Alejandro Guerra, que es secretario de Finanza, alrededor de mil doscientos más o menos. Y bueno, ya tenemos una primera tanda que estamos entregando, en este momento Alejandro no se encuentra acá porque fue por la segunda tanda de cordero que en cualquier momento está llegando el camión. Y bueno, hasta ahora ustedes pueden haber apreciado afuera la cantidad de compañeros impresionantes. Bueno, de alguna manera esto va a permitir que a un precio accesible se pueda comprar este producto, que bueno, muchas veces es inaccesible de otra manera, ¿no? Sí, sí, más allá de eso hemos conseguido un muy buen precio. También como todos los años lo entregamos al afiliado, o sea, si lo vendemos, le pedimos una pequeña entrega y el resto se lo estamos financiando a pagar en dos cuotas, que una recién la paga a fines de enero y la otra a fines de febrero. Es decir, le va a salir muy barato cuando lo terminen de pagar. Nosotros, como siempre, estamos trabajando para el afiliado. El esfuerzo, obviamente, de todos los compañeros, porque esto se hace con sus aportes, nosotros de alguna manera se lo devolvemos, se ve reflejado acá y bueno, queremos que lo disfruten, que puedan disfrutar de un cordero como todos los fines de año. Bien, finalmente le pedimos el saludo, ¿no?, por estas fiestas navideñas a cada uno de los afiliados, a la comisión directiva, bueno, a todos los que ustedes consideren que de alguna manera forman parte de esta familia. Sí, no, obviamente, un saludo para todos los compañeros municipales y a los afiliados especialmente. Esperemos que se continúen afiliando como hasta ahora. Somos un sindicato que ha crecido impresionantemente. Tenemos más de 2.500 afiliados en este momento, así que por nuestra parte estamos muy contentos. Tratamos de mantener también contentos al afiliado. Y bueno, por último, agradecerle a ustedes, a los compañeros que están viniendo, un saludo para todos y bueno, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo.